Hola seguidores, otro video corto sobre el dolor de cuello, también se dice serpicaria, algo muy común aquí en la oficina. En la clínica vemos dolor de espalda baja y el dolor de cuello es la segunda razón más común de por qué vienen para la clínica para darse terapia. Voy a estar contestando preguntas que me escriben ustedes en Facebook. Ok, primero, primero iba a hablar un poco sobre la anatomía del cuello antes de empezar con la pregunta. El cuello o las cervicales consiste en las primeras siete vértebras movibles después de la base del cráneo. Empieza con C1 y termina con C7. Entonces, hay vértebras y discos igual que en toda la columna. Ok, seguimos con las preguntas en Facebook. La primera pregunta es ¿Qué tipo de dolores se presentan los pacientes cuando sienten dolor de cuello? Bueno, te cuento que es una mezcla, atiendo una mezcla de dolores crónicos y agudos. Acuérdense que dolores agudos es algo que empezó hace menos de tres meses y un dolor crónico es algo de más de tres meses. Los dolores que se presentan aquí pueden variar. Algunas veces son dolores leves, otros dolores severos. Algunas veces hay dolor de cuello local donde se queda en el cuello. Otras veces el dolor irradia, o refleja del cuello hacia los trapecios, incluso hasta los brazos, antebrazos, y también hay personas que el dolor se siente hasta las manos. También hay una combinación de cervicales que se presentan con entumecimiento, ardor, hormigueo en las manos. Otra cosa muy común que vemos es rigidez en el cuello. Es decir, que el rango de movimiento está limitado en ciertos movimientos. Por ejemplo, puede estar limitado en flexión, extensión, rotación o flexión lateral. Ok, próxima pregunta. Tema cervicales o dolor de cuello. ¿Cuáles son las causas más comunes de dolor de cuello? Pues, entre las causas más comunes son accidentes de autos, caídas, lesiones deportivas, malas posturas, posturas prolongadas, todo el trabajo que tenga que ver con el escritorio, iPhone, iPad, toda la tecnología nueva siempre los tiene con la cabeza agachada. Esas son las razones más comunes de dolor de cuello. No contando patologías, puede tener una patología como hernia de disco, osteoporosis, artritis, estenosis, espondeloles dices y cosas así. Próxima pregunta. Tema dolor de cuello. ¿Cómo se sabe la razón de por qué me duele el cuello? Bueno, aquí en la clínica, después de una consulta donde tomamos un historial, también hacemos pruebas ortopédicas, neurológicas, mandamos a pedir radiografías, resonancias, tomografías, incluso si se sospecha una artritis sistémica, también checamos la sangre. Próxima pregunta. Cervicalia o dolor de cuello. ¿Qué tan efectivo es la terapia quiropráctica y terapia física para el dolor de cuello? Te cuento que en mis 36 años de experiencia es súper efectivo. Son pocas las personas que atienden aquí con nosotros que no sienten alivio de los problemas del cuello, de cómo llegaron. Entonces, cuando mezclas la terapia física que incluye estimulación muscular, ultrasonido, lámparas infrarrojo, masaje. Cuando juntas eso con una cama de tracción que tengo que traje de Estados Unidos y también le agregas la quiropráctica donde alineamos el cuello y traccionamos el cuello, combinas esas cosas y súper son los resultados con nosotros. Gracias. Gracias.